en los que el plano táctico pasa a un segundo lugar. A mí el mapa de litoral me flipa y lo quiero siempre en el map pool. Y el social vote que determinaba hasta un 73% a favor de Navi. O sea, la comunidad volcada con Navi y G2. Raro es que no aparezcan los G2 fans. Ojo a los G2 fans también, que los G2 fans aquí pueden sorprender. Van a banear Docaevi, te lo he dicho, Vettel. Los G2 fans. No quieren que haya G1-6, no quieren que haya esa boss G, Docaevi fuera de la setup y G2 que no banea estándar nunca. Aquí imagino que será Ace. No, va a ser Nomad. Con lo cual, Ace ha abierto. Pues interesante también a la hora de hacer rounds. Veremos si se quita Navi de encima esta Valkyria. Yo te diría que sí. Yo te diría que Navi banea Valkyria y que G2 banea algo como Jägger o algo como Mozzi de repente. Por ahora se ha acertado a la primera. Esta era fácil. Ahora esta es la difícil. ¿Ya que lo has dicho? Lo tenían claro, eh. Bah. Decepción. Decepción. Ahora entiendo a los fans de Rogue en este stage. Decepcionado con G2. Había mucho triple, eh. Yo creo que si acertabas ya... Ah, era preocupante, era preocupante. No, pero no estaba mal tirado, en verdad. Les gusta mucho hacer rounds raros, ¿no? Le hicieron el de Smoke a Britt. Le hicieron el de Jägger también a... ¿Quién le hicieron el ban de Jägger al equipo de G2? Bueno, ya ha sucedido. Ha acontecido ya. Y ya te digo que el de Mozzi no estaba mal tirado porque le encanta jugarlo al equipo de Navi. También lo vemos en la line-up de G2 para defender de primeras cocina. Canto con Vigil. Cada vez está más cerca de recordarme a Canadian con Vigil. Y eso no es bueno. ¡Oh, Jig! Y... Y Naz que coge esta Jinn. La termina cambiando por la Ivana. Y parece que van a... Va a haber cositas, ¿no? Cositas nuevas. Se vienen cositas con Leon. Que entiendo que irá con Go6 para Blur. Y el resto del equipo... Fíjate la setup que completa es. Nades hasta cuatro. Flashes. Humus. Que no van a estar en Ace, sino que van a estar en Naz con esa Jinn. Y van a estar jugando también sin Breacher. Podrían haberse puesto la plancha de Hard Breaching en ese Leon, pero... Deciden ahí sin ningún tipo de Hard Breaching en este mapa. Vettel es el único del map pool en el que no hace ninguna falta. Y Canto piqueando Vigil. Vigil con esa skin de G2 que me parece... No sé si de las mejores que le han sacado a G2, pero... Pero está muy top. De las mejores skins, me atrevería a decir, poniendo un poquito más de énfasis, del juego probablemente. Una skin preciosa la del Vigil de G2. Aconsejable para comprar. Y además que ya está llevando Canto para hacer un poquito de promoción aquí. Me gustaba el tuit que han puesto desde Internacional que ponía... Nadie se sorprenderá a ver a BDS segundo. Pero creo que nadie esperaba ver a Navi primero. Estoy con ese chavala al 200%. Creo que nadie esperaba este rendimiento por parte de Natus Vincere. Yo creo que si lo planteabas al principio del stage... Nadie habría puesto a Navi primero. Probablemente una sorpresa, sí. Pero es verdad que han trabajado un stage muy bueno. Lo han trabajado de 10. Y ojito, porque tenemos en la zona de ese bar rosa A1. Me estará aguantando los apoyos de momento que no llegan por parte del equipo. Y fíjate lo claro que se ve la line-up de G2. Cuatro roamers y kayak en punto. Kayak con un maestro humilde, mirando camaritas. Chavales, tienes uno en azul, tal. Y el resto del equipo con personajes para hacer puro fragging. Kayak es al que le dejan un poquito el trabajo sucio, ¿no? Sigrid Lee, que la verdad que está sucio de que está limpiando el suelo cada partido con su cadenaz, acabando con Kayak. Recordemos que no es el rol que tiene que hacer aquí Sigrid Lee. Y han muerto los dos support en primera instancia. Fuera Sigrid Lee y fuera Kayak. El pobre estaba muy solito en puntos bajas de Doki y de Virtu. La ronda está en 3 para 3 cuando llegamos al Ecuador. Han eliminado a la bestia de Doki, importante para este equipo de Navy. Y dicen que viene por la kill de saves. Termina cayendo. Virtu con la kill sobre Nath. Blur que también termina eliminando a uno. Situación de uno para uno porque Blur realiza la doble. Y cuidadito porque como se haga el 3K, Blur puede superar a este Doki en cuanto a jugador del stage para mi gusto. Bueno, es que en Raiden ya está por delante de él. Y encima este clash 1 para 3, ojito, que la tenía. Y Blur que ha hecho de jardinero, pero no como solemos hablar en Rainbow Six en términos de jardinería. Que es más el hecho de plantar, sino que en la zona de patio se ha quitado a los dos. Quiere coger el Sedax. Tiene la información Citizen, que también tiene C4. Quiere plantar. Rompe ya la melusa y tiene que echar hacia atrás. Coge el ángulo. No va a morir ninguno de los dos. 50 segundos. No le queda más utilidad que dos flashes, dos tristes flashes a Blur. Y es que está enfrente del todopoderoso Citizen. Lo tiene realmente complicado realizar este clutch. Dos grandes jugadores, dos de los mejores, me atrevería a decir, Alex. Y bueno, a ver si lo puede conseguir este Blur. Lo está jugando bien Blur, pero tiene delante a Ben Mcmilan. 30 segundos por delante. Blur que se mueve perfecto. Le va a cortar en la rotación. El trade lo gana Ben Mcmilan. Un día más el tío Ben salvando a G2. Un día más el tío Ben haciendo maravillas. ¿Puede alguien jugar mejor que este tío al Rainbow Six? ¿Se puede mover alguien mejor que Citizen al Rainbow Six? ¿Qué caderas? ¿Qué aim? ¿Qué todo? Citizen. Probablemente uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Yo creo que a día de hoy, y viendo la situación de algún otro jugador, llámese Bowler, yo creo que Citizen lo podemos incluir junto con Psycho en los mejores del mundo. ¿A qué nivel? Ya no lo sé, porque ahí los G2 fans dirán que Citizen, los BDS fans dirán que Psycho. Cuestión de gustos. Yo te digo que hay una tercera sección aquí, y son los Doki fans, y cómo le va a doler a Doki no estar en este Six Invitational. Porque probablemente en su peak performance, en su prime, que obviamente los mejores días de Rainbow Six de Doki todavía están por llegar, pero qué rabia que nos vayamos a perder a Doki de este Six Invitational, que no vamos a poder ver qué tiene que decir Doki en esa pelea por ser el mejor del mundo. Título de mejor del mundo que probablemente se debata en ese Six Invitational y que probablemente ahora mismo tenga dos candidatos claros. Podría estar Bolo, pero es que por este stage la verdad que lo descartamos. Pero ante la incomparecencia de Bolo, de James Doty, tiene que entrar obviamente Psycho y Citizen. Son dos jugadores que son candidatos y que depende un poco de su performance en ese torneo veremos una cosa u otra. Por cierto, qué maravilla, qué maravilla de ronda ha jugado antes Citizen cuando su equipo casi la dropeó. Poco se habla. Sí, si dicen que cuando G2 la caga un poquito, él la intenta resolver, ¿no? Oye, y hablábamos antes de Naz, que estaba jugando con Jing. Le acaba de forzar a Kayak a jugar con un Warden y ahora se cambia una Ivana para abrir cóctel. Pues Navi jugando con la cabeza de G2. Navi bailando la cabeza de G2, agitándola como la tenían de agitada cuando Pingü les dijo, chavales, que me retiro. Y ahora mismo G2 que está perdidísimo en el mapa, yo creo. Pues usando el sexto pica a su favor, ¿no? Intentando liarles, intentando jugar con sus sentimientos, en este caso es con su mente. Seifs con la kill sobre uno. Le revienta la cabecita, sabe que hay otro jugador, cuidado con el wallbang que puede caer. Cantador Akkete eliminando a este Seifs y la situación de 4 para 4. Cuidado con Blur, que quiere ir a buscarlo rápidamente. Este sentimiento que tienen de pertenencia a los finlandeses. Matas a mi compa, tranquilo, ya te matoñé. Un jugador todavía en cocina, lo puede tener. Blur aquí. Doki acabando con Citizen, de bicho a bicho, Doki, que se pone 2-1 de KD. Y aguantan ya en este 4 para 2, lo tendrán que resolver Kayak y Virtu, los dos últimos en llegar al roster. Vamos a ver si es posible que puedan sacar la ronda, tiene una situación complicada. Quedan todavía vivas las bestias, Sekerlin, eliminando este Kayak. Situación de 1 para 4 para Virtu, situación complicadísima para el ex de Apak. Y qué difícil es salvar KD cuando estás en 1 para 4, no lo puede hacer Naz, que se lleva la ronda sobre Virtu, ronda para Navi, rápidamente poniendo el empate a 1 en el marcador. Qué buena ronda en términos de limpieza de Romers, qué buena ronda en términos de limpieza de ejecución de Navi, que han hecho todo bien. Han puesto los duelos donde tenían que ponerlos, han ganado los trades que tenían que ganar y especialmente me quedo con el de Doki a Citizen, por ser de los bichos, pero del que hemos visto, de saves a 1 Meister, en un ángulo tremendo, que le hemos visto hacer un poquito de fastpick en la zona de azul, se mete, mata al de cocina y 1 Meister que todavía está diciendo cómo me mató. Está viendo el bot en YouTube ahora mismo, 1 Meister. La ronda de Navi yo creo que ha sido bastante limpia en todos los sentidos. La ronda anterior no me ha convencido tanto, pero me ha dejado muy buenas sensaciones, incluso me ha recordado a los mejores partidos que ha hecho Navi. Vamos a ver si se puede situar un poco G2 en el mapa, si puede entrar a ganarle rondas, pero como Navi entra en la dinámica de ganar, 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 cuidado que no empieza aplastando. Pues por ahí nos ponen, ¿no? Mono que es su cumple. Pues oye, te van a jugar litoral, qué mejor regalo para un mono que te juegue en el litoral, si es que al final el día va de esto, hemos visto un consulado, ¿qué tal? Hemos visto este mapa de litoral, pues los equipos no se quieren complicar, ¿no? Los equipos diciéndolo a Ubisoft tampoco están tan mal estos mapas, ¿no? Que son un poco los mapas tanto consulado como litoral que están en la quema, ¿no? Que están en el paradero, en la tabla, si esto fuera un barco pirata para saltar al mar de tiburones. Yo la verdad que los habría tirado ya, pero bueno. Yo consulado es que lo quemaba, es que ni reward directamente, bórramelo del juego, no lo quiero. Consulado lo dejamos para cazar terroristas si quieren, pero vamos. Que yo también, a mí litoral y consulado por mi parte, los que me conozcan saben que no son mis mapas favoritos y sobre todo por los quemados que están. Sobre todo consulado. Una Goun6, un modo Golden Gun, eh… Goun6, ya me confundo. Un Golden Gun en el mapa de Chalet, en el siguiente en el mapa de consulado. Así es que lo veo perfecto. Es un mapa para jugar for fun. Dos treinta. For fun, pero que mapa que no divierte, eh, Betel. Muy, muy diferente a este mapa de litoral, que a los equipos no les gusta por el hecho de que al final es tan diferente que tienen que prácticamente adaptarse a jugar este mapa de litoral. Y es un mapa también muy quemado, en el que no hay tampoco muchas opciones desde el bando de defensor, porque al final te acaban cortando desde mil sitios. El patio es una zona muy injusta, porque al final sin jugártela a nada puedes sacar muchísimo sobre los defensores. Con lo cual, es un mapa que a los jugadores pro no les gusta de jugar. Sobre todo lo destacable de litoral es que cuanto más firepower tengas, mejor, ¿no? Al final, el que es bueno en AIM va a terminar ganando este mapa, Secretly, llevándose la vida por delante de este Cantor a Kety. Eh, importante kill. Citizen eliminando a Doki. Parece que tiene un imán entre ellos. Uno lo eliminaba la zona anterior al otro. Y ahora al revés. Blur eliminando a uno. Naz le volaba la cabeza también a este Citizen. Y situación de cuatro para dos. Otra vez situación complicada para G2, Alex. Pero es que Betel se conocen a la perfección. Citizen y Doki. Saben lo que hace el uno, sabe lo que quiere el otro. Kaya, que quiere ganar la zona de Jarrón. Kaya, que el pobre, que está siempre en punto solito. Mientras el resto del equipo se lo pasa bien. Gana el tras de Kaya. Bien, atento. Tres para dos. Pero están muy tocados ambos jugadores. Y Navi quiere más acción. Navi quiere más piu-piu. Virtu acabando con Blur. Ya son dos para dos. Siguen tocados. Pero Betel llueve menos. Parecía que había esperanzas de salvar la ronda por parte de este G2. Se van a poner a plantar. Ya terminaban eliminando anteriormente a este Kaya. Y va a ser Virtu el que tenga que intentar realizar el clutch y el que tenga que desactivar el defuser. Por ahora, se le antoja complicado. Y Virtu que está en modo not saving. Adele, Virtu, que me gusta ver. Ronda que gana Navi. Después de esa buena plantada en la zona de bares. Justificando también por qué tiene tan mal win rate de esta zona para el equipo defensor. Otra ronda más que saca a Navi en ataque desde la primera de G2. No han vuelto a poner una ronda en su casillero. Dos a uno gana Navi. Sacando ataques. Sacando ya dos. Y estas últimas rondas con un guión muy parecido. Enfrentando a los jugadores que quieren enfrentar. Ganando Doki, los trades a Citizen. Y siendo capaces de ejecutar como quieren sobre el punto. No está funcionando muy bien. Hay que decirlo, Betel. La setup está de cuatro jugadores rotando por el mapa. Y Kayak, el pobre, en punto, solito, sin ningún apoyo. Al cual están limpiando siempre. No parecía que en la primera ronda hubiera pasado eso. Pero parece que se han adaptado un poquito. Les han cogido la medida. Saben cómo les van a jugar. Y eso les está pasando factura a G2. Vamos a ver si cambian algo. Pero por ahora lo que vemos es un tweet de Doki diciendo que son los números uno en Europa. Por cierto, importante para la comunidad de Twitter de Rainbow Six España. Así se pone A, no A chiquita y no A sin H. Que os reporto a todos la cuenta. Dejen de poner A sin H al final. Eso no es una intersección. Eso es... ¿Qué es eso, tío? Betel, ¿qué es eso? A con H o A sin H? A con H, ¿no? Vale, vale. Te he visto dudar. A ver, en Twitter también se ponen las cosas con otro tipo de letras. Porque tendemos a ahorrar letras, ¿no? Somos ahorradores los españoles. Yo pongo hasta la interrogación de abrir Betel, tío. Si hay que ahorrar, se ahorran otra cosa. Pero en el castellano, por favor, no me lo toques, tío. Que es una lengua muy bonita. Está claro que en este canal vais a aprender Rainbow y vas a aprender también castellano. Y eso es importante. Eso es importante, ¿eh? Un buen castellano es que no tiene límites. Es un idioma muy asqueroso, la verdad. Porque el otro día vi un vídeo de TikTok que decía una persona que estaba intentando aprender castellano, que era de UK, y que decía, vale, agua es un sustantivo femenino, porque termina en A, más o menos la aproximación que se hace siempre. Pero si lo quieres usar con un artículo es el agua. Y si quieres poner un adjetivo es el agua fría. Y claro, eso a una persona que está aprendiendo castellano le explota el cerebro. O sea, femenino, masculino o femenino, tío. ¿Qué es eso? No se enseña bien el castellano. No se enseña bien el castellano. La gente preocupa por el inglés y el castellano se está enseñando a medias, ¿eh? Totalmente. Por ahora ya vemos a este Doki dentro de la zona de maletas. A Doki como le gusta ser agresivo. Hoy se ha puesto la camisetita. Hoy va todo a juego. Hoy es un día grande para Navi. Ese primer puesto de European League que le sabe a gloria bendita, la verdad. Sí, la verdad que ese primer puesto que tiene Navi y que aquí ya no se juega nada, creo, Betel, que les hace un 200% más peligrosos. O sea, un equipo sin presión es lo más peligroso que puedes encontrar. Secretly que dice que también que ese suelo explota. Como el vídeo de Mr. Jagger, cuidado que explota. Y al final Secretly a punto estaba de echar a volar y es el que tiene que hacer el vertical. Que aquí, si no, van a depender de las planchitas de saves. Secretly, el hombre de las reformas, reformando bien este mapa del litoral. No le he terminado de gustar ese suelo. Y Doki que está intentando pillar a algún jugador. Por ahora, ronda muy parada. Vamos a llegar a este minuto. Y parece que vamos a empezar a ver las tortitas ya, ¿no? Vamos a ver las tortas. El minuto de las tortas. He de decirte que el hombre de las reformas no es Secretly, sino que es Doki. Que ya ha pasado por un ban por toxicidad. Se le ve bastante mejor al chaval. Blur, que tiene con el dron la información de dónde está Uno Meister. El jugador. Uno de los jugadores que menos trades gana de la liga. Ambos finlandeses de G2 con un 1-3 en su casillero. En un rol en el que tienen... Sí, que hacer bajas. Blur con otro EE1 de más. Y quieren plantar, pero está atentísimo. Kayak haciendo un partidazo. Otro más a la espalda de Kayak. 4-4 baja de Doki sobre Virtu esta vez. Muy importante. Aquí la kill de Citizen aguantando lo máximo posible. Llevándose la vida por delante de Blur. Safes eliminando a Kayak. Situación de 3-3. Doki, que no está muy acostumbrado a plantar. Lo van a eliminar. Canto que lo elimina. Canto con otra más. Doble para él. Y Safes, que va a intentar cluchear. Uno para tres. Parece que esta vez va a asestar el golpe este equipo de G2. Los plantes de Navi. Los dos que intentaron que tenían cero cobertura. Y eso suele tener castigo. Canto ahora Ketty, que se lleva un 3K para cerrarme la boca. Con lo de que no hace piu piu. Ronda que se va a llevar el equipo de G2. Ponen el 2-2 en el marcador. Importante empezar a responder. Importante no bajarse del partido rápido. Porque G2 empezaba a tambalearse. Eso sí. Las dos rondas que ha ganado G2. Las dos en cocina. El resto, todo para el equipo de Navi. Sí. Y pensando también que este mapa podría llegar a ser un poco más atacante. Es verdad que en los registros actuales de European. Tampoco podemos sacar nada en conclusión. Pero en lo que sacamos en global. Es que suele ser más atacante. Sacar rondas por parte de G2 no está mal. Vamos a ver si Navi termina sacando alguna más. Pero... Yo por ahora veo un partido muy igualado. Que perfectamente podríamos ver en el Vortai. Sí, perfecto. Y bueno, desde luego disfrutaríamos en overtime. Porque mapa del litoral, mapa bonito. Y estamos viendo, ¿no? Rondas que tienen mucho va y ven. Rondas en las que hay poco control por parte de ambos equipos. Y rondas en las que al final se acaban decidiendo por qué equipo gana Mastrades. En esa función, desde luego, debería tener alguna desventaja que otra el equipo de Navi. Y por contar con un Secretly que ya nos han dicho y que ya nos han confesado que no tienen en sus vidas por su nivel individual. Un poco caso como, por ejemplo, el de Spark. Que decían que no estaba en su mejor nivel. Eso sí, Secretly sin parón. Sino Secretly jugando en ligas menores. Recordemos que Secretly llegó a jugar en Fierce. En Liga Nacional de UK. Sin contar ese paso por Kaos. Del que tampoco hubo mucho brillo. No es Secretly que aporta otras cosas en Navi. Pero en el momento en el que se depende de Secretly. Se nota que la ronda. Vettel va un poquillo coja en cuanto a Firepower. Eso sí, el resto del equipo cumpliendo. Doki, Nath, Blur y Saves. Haciendo lo suyo. Sí, la verdad que el único pero que podemos poner en Navi sería Secretly. Porque es que los demás están creciendo a un nivel espectacular. Yo creo que el mejor del Stage podríamos decir que es Blur. Pero ni Nath, ni Saves, ni incluso el propio Doki. La entrada que debería llegar rápida por parte de Navi para limpiarle. Lo van a hacer con Doki. Buscando al jugador finlandés de G2. Mucho tiempo todavía por delante. Y Kanto tiene que sacar el máximo posible. Sí, y Doki, otro jugador al que le gusta la AR. No es Team G36. Pocos jugadores veo en european con la G36. Y casi todos ellos llevan la AR. La voy a empezar a usar más en ranked polo. No sé tú, pero al final me voy a tener que adaptar también. Nada, yo no compro. Yo soy Team Alex.exe. Doki que se muere. Salida desde Prinzi. La hace Virtu. Especialista Senapa que en jugar este mapa de litoral. Eso lo lleva en la sangre aquí Virtu. No Meister con la baja de Blur. Importante. Aguanta Secretly la subida. No Meister con la segunda. Saves al suelo. Nice que acaba finalmente con su baja. Es un 2 para 4. Planta Nath. Poca cobertura. Pero es que no hay nadie en punto. Está todo el mundo romeando. No se entera de nada. Secretly que hace la cobertura. Planta Navi. Ante la atónita mirada de G2 que tiene que volar al retake. G2 tiene que volar al retake. Es verdad que están en una situación numérica muy favorable. Con que terminen consiguiendo una kill sería bastante para ellos. Secretly que termina perdiendo la vida en manos de este kayak. Y va a ser Nath el que tenga que aguantar hasta 4 jugadores de G2. Y el que probablemente lo tenga meramente imposible. Madre mía. Secretly que tienes la zona de azul. ¿Qué haces piqueando? ¿Qué haces con la SMG? ¿Qué haces piqueando agachado? ¿Qué haces con la SMG en el tobillo? Citizen que se rompe el cuello para defusar. Defusar de espaldas. Ronaldinho. Sose. Ronda para G2. Que pone el 3-2. Pero madre mía. Secretly las carencias. Desde el E-Ward no veía una SMG irse tan a la rodilla. Fíjate cómo es este Citizen. Que es casi como la niña del exorcista. Gira la cabeza. Posesión demoníaca. Es un servidor. Y G2 jugando en lobby saliendo a run out. Y mientras la mitad de Navi plantando en punto. Es increíble. Es increíble. A lo mejor si Navi la hubiera jugado un poco más safe. Si se hubiera a lo mejor hecho la de me escondo. A ver si no me encuentran. Tío, si la tenía Secretly. Si es que el problema está en que no había opciones de retake. Si Naz cortaba la vuelta por la zona de Aqua. Si Secretly aguanta a Azule. Si se lleva. ¿Qué te digo yo? Un trade. Y medio. Se lleva un trade y deja uno tocado. Es que la ronda la gana Navi. Pero no ha pasado esto. Secretly ha piqueado. Gachao con el prefire al tobillo del jugador. Y se ha muerto. Y ahí te digo. Secretly aporta muchas cosas al equipo. Pero por eso mismo no tienes que jugar este mapa de litoral. Porque si juegas litoral, Vettel. Secretly tiene que jugar a hacer piu piu. No vale con jugar modo support. No vale con jugar con la utilidad bien. No vale con hacer otras cosas bien. Secretly es jugar con uno menos en ese aspecto. Y en esta ronda se ha visto, claro. En esta ronda se le ha visto un poco oxidada esa SMG. Pero bueno. Por ahora. Situación de 2-3 en el marcador. Navi que debería de sacar una rondita más en ataque. Para que las cosas le sean un poco más favorables en el cambio de bambi. Bueno, me voy a estar flexeando de la skin esta del toro roso que tan popular se hizo. Hubo un momento en Twitter, Vettel, en el que parecía que todo el mundo quería tener esa skin. Yo no paraba de ver tweets de sorteamos no sé qué, sorteamos no sé cuánto, cuatro packs de la skin del torito. La del chupinazo, tal. La del chupinazo. Es verdad, perdón. La del chupinazo. Pero la llamaron así, pero en origen no se llamaba chupinazo. ¿No se llamaba chupinazo? No lo sé. Yo lo vi en Twitter y me acuerdo de chupinazo. Me recordó... No sé si se llamaba así, la verdad. Es un poco un nombre un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Nombres extraños para una skin que venía de la época de la operación española, si no me equivoco. Ojo, podría ser G-Chupiñazo, la verdad. Porque están un poco en este plan, ¿no? Esperamos que no se peguen un piñazo en este mapa. Esa es. Y G2 pueda conseguir la victoria. Se ha vuelto safe, por cierto, en manos de Virtu, ¿eh? Otra ronda en la que Virtu juega muy agresivo. Y toda la info de T1 con ese pulse. Ahora sí. Uno Meister ayudando un poquito más a Kayak, algo que no pasaba antes. Aunque Kayak se comía nada igual por parte de Sikkerly. Viene uno Meister aprovechando el huequito para acabar con Nath. Y esta ventaja posicional que podría traducirse de nuevo en Naby plantando. Porque G2 vuelve a estar muy agresivo. Situación de 3 para 4. Otra vez complicadísima situación la de Naby. Virtu consiguiendo doble kill. 2 para 4. Se complica aún más Sikkerly y Doki que tienen que obrar el milagro para que esto no se vaya 2 a 4 al cambio de bando. ¿Dónde está el Sedax, tío? No lo tiene ni otro. ¿Dónde ha caído? ¿Quién lo tenía? ¿Nath? Ay, bo. Pues esto va a ser movida, la verdad. Porque ahora quién recoge ese Sedax. Desde luego no tiene pinta de ser Sikkerly. Sikkerly, por favor. Mata a Virtu. Virtu que le gana el trade después de fallar 14 millones de balas ambos. Y Doki situación de Clash. El Sedax que está ahora mismo en cocina. El Sedax que está en otro mapa. El Sedax que está en el próximo mapa de Conector, que se va a llamar. Y ahora mismo está delicadísima la situación para Naby que probablemente termine perdiendo. Espérate que Doki se revuelve. Ay, mi madre, el bicho. Como dirían con Cristiano Ronaldo en el fútbol. ¡Mi madre, el bicho! Y es que Doki puede conseguir otra más. No, es Cantoraket y el que termina cerrando. Y lo que decíamos, cuidado con el bicho. Que Doki te puede realizar cualquier clutch. 2 a 4. Ventaja, yo creo, para G2 en el mapa. Veremos si Naby se revuelve y puede conseguir la remontada. Lo intentó, lo intentó al menos Doki. No se le puede echar nada en cara. Ronda para G2. Y poniendo el mapa del bando defensor. 2 a 4 al cambio de bando. Naby en problemas. G2 que quiere esa plaza que creen que merecen. Y Naby que aquí, Betel recordemos que no se juega nada. Naby podría haber perdido este partido 7-0. Y, sorpresa, seguirían siendo campeones. Naby que si spiquea, cambia la class por esa Frost. Y van a defender esta zona de cocina y servicio. Igual que ya hizo G2 en la primera ronda. No le temblaba el punto a G2. No había sexto pick del miedo por esa class. Realmente en este mapa, class no es un pick para nada interesante. Y ahí vemos la setup de Frost. Como siempre, interesante. Cualquier ventana que pueda dar a punto. Cualquier zona donde un vault te pueda dar la ventaja. Ahí aparecerá un cepo de Frost. Vamos a ver dónde coloca el resto de Naz. Porque puede llegar a ser del todo interesante. El ver qué quiere proteger Naby de la entrada de G2. Sí, por ahora solo hemos visto ese cepo. Vemos ahí la replay de la doble kill que conseguía Doki. Menudo flick le pegaba a Virtu para matarlo. Y es que Doki es un chico que es espectacular jugando. Desde que ya debutaba en European League ya ha apuntado a maneras. Sí, pues al final la parte buena de Europa es que tenemos tanto jugador con talento. Te pones a echar cuenta de cuánto jugador bueno hay. Esta temporada se unía a Blur que ya tenía una etapa primera en Naby. Coqueteaba con el nick de Blur Kaevi. Se une Doki, Citizen, Virtu. Tanto jugador bueno aquí. Kaya con la open kill sobre Doki. La open kill quizás es más rara de ver. Pero se pasó a Doki de agresivo con ese spawn pick. Ojito con G2 que quiere el mapa. Ojito con G2 que quiere esa quinta plaza. Quiere arrancársela de las frías manos rusas a Virtus Pro. Sí, y por ahora ya consiguen ventaja. Eso ya es muy importante. Y sobre todo es importante si te cargas a este Doki. Doki que se pasaba de agresivo. Terminaba penalizando. Era Kaya que lo terminaba eliminando. Y vamos a ver. Cuidado con uno que parece que está haciendo la de el perro. Y acaba de cazar a este Seifs. Pues esa baja que es interesante. Seifs que estaba trackeado de poco vale. Está en Celes ahora mismo. Muchas zonas desde las que se puede hacer apoyo. Dos minutos por delante. Todavía mantiene el equipo de Naby la zona del Ovi. Y el ataque que va a venir íntegramente parece por la zona de bares. Y por ahora que el equipo de Naby está bastante calmado. Tienen la situación bastante controlada. Tienen a Blur por este piso superior. Lo acaban de dronear. Va a tener que salir probablemente por patas. O intentando esconderse. Y vamos a ver cuáles son los próximos pasos de este equipo de J2. De momento parece que es rotar. Quieren jugar vertical. Quieren empezar a incomodar también a los jugadores que están dentro de esa zona de bares. O lo que creen que vaya a poder pasar. Y obviamente a partir de ahí el plante que vendrá en entrada de servicio. Para lo cual con 1.20 al crono fundamental el uso de utilidad de Secretly. Que aquí sí que va a poder sacar ventajas sin tener que ganar una gunfight. Aquí sí que esos humos van a ser clave. Porque es que no hay nada más de utilidad para cortar. Ni hay eco. Ni hay maestro. Ni hay ningún tipo de C4. Con lo cual Naby ahora mismo confiando ciegamente en los humos de su capitán. De su IGL, su eco. Y cuidado esas bros. Que no terminaba de ver este 1 que estaba cortando desde fuera. Terminan eliminando a Nath. 3 para 5. Y se complica mucho aquí la ronda para Naby. Y el partido podríamos decir también. Sí, porque G2 ya empieza a poner mucha tierra de por medio. Secretly intentando aguantar. Primero como que cae. Saves en el retake de bares. Que consigue recuperar una zona muy muy importante para cuestionar al equipo de G2. El plante que no cae. Calla que todo ya no se atreve. Y los humos que están en 1 Meister lejos de lanzarse. Segundo humo de Secretly. Le quedará 1 para 30 segundos. Se me puede antojar corto ese momento final de ronda. Lo va a pasar mal Naby. Y uno ahora mismo que está haciendo de niño. Estaca. Cuidado esa granada que tiraba. No terminaba de encontrar a nadie. Secretly. Usando estos humos. El equipo de G2 que ha decidido pusear. Vamos a ver si Secretly puede cargarse a Taibana. Taibana que no parece saberlo. Al final Skaya que termina cerrando. Citizen con otra más. Ronda para G2. Y mucha tierra de por medio. La que pone aquí el combinado de G2. Y duda. ¿Ha puesto el último humo? ¿O se ha muerto con el encima? No le quedaban humos. Así que se fue a la desesperada cortar el plante. Y la ventaja numérica fue suficiente para cerrar la ronda para G2. Bien planteada. Bien trabajada. Lo han movido. Como le gusta decir a B2. Han agitado el avispero. Y al final. Cuando haces presión por un sitio. Presión por el otro. Fuerzas a Naby a moverse. Lo que recoge es Betel. Son errores. Salía. Bueno. El primer error de Doki. No forzado. Es Spawn Pick. Que te puede salir. Te puede salir mal. Pero luego Naz salía desde el lobby. Para buscarle a jugadores de la entrada de servicio. Y se encontraba con un jugador cortando. Al final. G2. A través de moverse. A través de hacer un ataque rápido. A través de limpiar poco a poco los runners. No limpiarlos. Pero si agitarlos. Y si hace que se pongan en posiciones incómodas. Ha acabado por limpiarlos. Simplemente a través de puro error de Naby. Eso lo ha aprovechado G2. Y ha terminado fabricándose. De manera artificial. Una situación de plante. Gastándolos un musicle. Y muy rápido. Sin tener alternativa. Porque es que si no los ponía ahí. Le plantaban. Y yo no sé si pensar. Alex. Que este equipo de Naby. Al ya haberse visto campeón. Ya ha decidido un poco. Jugar sin presiones. Jugar a pase lo que pase. Nos va a dar un poco igual. Ganemos o perdamos. Ya estamos primeros. Así que. No sé si por esa parte. Están jugando con una marcha menos. Por parte de G2. Parece ser que. Claro. Al ver que Virtus Pro. Ganaba el partido. Han dicho. Vamos a ganar los puntos del quinto. Por lo menos. Es que como nos quedamos sextos. Tiene tela. Sí. Es que. Ves a Naby. Y están haciendo de todo. Menos jugar safe. Y menos jugar safe. Que tampoco está pasando. Pero. Mucho spawn pick. Mucha ronda en la que juegan agresivos. Mucha ronda en la que intentan cosas arriesgadas. Y eso. De momento. No está saliendo. Y obviamente. Es lo que está aprovechando G2. ¿No? Naby. Que no se juega nada. Y Betel. Si quieres jugar un mapa. En el que. No quieras enseñar ningún tipo de strat. Y en el que te importe cero. Pegarte de tú a tú. Contra un equipo. Sin que esto vaya a ser nada de valor. Para ningún equipo del Six Invitational. Pues es este mapa. Aunque Naby no está pensando precisamente en esto. Pero al final. Betel. El stage 2 va a estar ahí. También por parte de G2. Lo del pick de litoral. Open death. Que se va a llevar. En este caso. Doki. Segunda para él. Se ha pasado otra vez. De agresivo. Si no me equivoco. Le pillaban corriendo. Por esa zona de main. Y era uno. Creo que el que lo eliminaba. Y es que también. Por parte de Naby. En qué ronda has visto a Doki morir tantas veces así en este stage. Recordando un poco a Dokis. A versiones de Doki del pasado. Aquí ya. Doki no comete este tipo de errores. Es un jugador muchísimo más seguro. Y en este partido. Pues bueno. Están jugando con menos tensión. Y G2 que está jugando con el cuchillo entre los dientes. Quieren esa plaza más arriba. Quieren esa quinta posición. Quieren salvarlo también. Por los fans imagino. Y Naby. Pues simplemente jugando a puro trade. Jugando a pura comunicación. Sin enseñar absolutamente nada. Jugando muy default. Y esto pues obviamente G2. Con una mayor tensión en el mapa. Con un mayor coste en juego. Pues están sacando ventajas. Virtu de hecho. Que amplía el colchón en esta ronda. De agentes con vida. Y al final es lo que estamos viendo. 2-5 en el marcador. Situación complicada para el equipo de Naby. Y vemos un equipo que ya lo ha ganado. Contra un equipo que se está jugando esa quinta posición. Yo creo que también ahí hay un poco de factores. Por lo demás. Kayak Injur. Situación de 4 para 3. Y vamos a ver si es posible que Naby gane esta ronda. Y con Kayak el Sedax. Una circunstancia que va a hacer perder bastante tiempo al equipo de G2. Y cuidado porque todavía estaba por la zona blur. Sabe que tiene alguien apoyando a Kayak. Y quizás sabe que incluso ha podido dejar Injur al support del equipo de G2. Ya están dos ahí. Obertura de uno. Levantando el otro. Y van a intentar rápidamente meterse en la zona de planta. Meterse en la zona de agua. Para amenazar a Secretly. Que le quedan 30 segundos y 3 humos. Pues 3 humos que se van. Dicen que mata a este Secretly. Safe eliminando a Kayak. Safe con otra más. Doble para él. Cargándose a este canto ahora que Eti. Situación de 2 para 3. Todavía ventaja numérica para el equipo de G2. Pero vamos a ver dónde lo plantean. Plantamos en una zona distinta. Vamos a ver si esto lo puede saber este equipo de Navi. Y el corte es perfecto desde Citizen de la ventana. El tío Ben que también es cristalero. Ronda para Virtu. Cristalina de momento parece la victoria de G2. 2-6 al marcador. Apalizando a Navi. Un Navi cero tenso. Tan cero tenso. Que tenía 3 humos Secretly. Y se ha muerto piqueando ventana grande. Secretly. Amigo. Estamos contigo. Pero. Ah. Intenta sacarle ese meje lo menos posible. Tú la utilidad. Cuando te quede poquito. Ya pegarte balas. Pero. Se ha muerto. Vete él con 3 humos encima. Este fallo. Si se está jugando algo el equipo de Navi. No lo perdono. No. La verdad que no. Aún así. Están jugando. Un. Un mal partido. Este Secretly. Por otra parte. Lo que vemos es que. Virtu está un poco. Diciendo. Bueno. Ayer la cagé un poco. Vamos a ver si hoy arreglamos las cosas. Parece que las está consiguiendo arreglar. Y. Vemos un 2-6 en el marcador. Que yo creo que. A no ser que Navi de repente. Remonte. Y veamos otra versión completamente diferente. En este mapa. O esto se lo lleva a G2 de calle. También te digo que este partido. Hubiera cambiado mucho de signo. De haber ganado BDS el anterior. De jugarse Navi la primera plaza. Y de G2 no jugarse nada. Porque Virtus. Pro. Ya no le podía pasar. Es decir. Hubiera cambiado completamente de signo. Quizás también hubiera cambiado de mapa. No sé cuándo han hecho los vetos. Si los han hecho una hora antes. O no. Si este mapa del litoral ya estaba decidido. Pero ha cambiado mucho de signo. En el momento en el que. El partido ha perdido valor para Navi. Y lo ha ganado para G2. O sea. Es. Es difícil de creer que ayer G2 no se enterase ni del clima contra Rogue. Y hoy G2 le esté pasando la mano por la cara al primero del stage. Este partido ni habla del rendimiento real de Navi. Ni habla del rendimiento real de G2. Que nadie piense ahora. G2 le ha ganado al campeón del stage. Olso G2 mejor equipo del stage. Amigo. Compañero. No es así. Claro. Exactamente. O sea. Al final. Cuando ya lo tienes todo hecho. Que como es el caso de Navi. Están jugando sin presión. Están jugando relajados. Y me imagino que también les habrán dicho. A disfrutar del partido. Y por parte de G2. Es que G2. Si no ganara este partido. Se quedaría sexto. Y sería. Un marrón completo para ellos. Porque. La cantidad de puntos que perderían para el Global Standing. Y. Y ya no puntos. Sino también un poco de price. Porque también les viene bien. No. Y es que. Si pierdes esas posiciones. Te fuerzas. Quedar sexto. Te fuerza prácticamente a. Ganar. Quedar segundo. En los dos próximos stage. Si no quieres que te quiten la plaza. Y sobre todo. Te fuerza a hacer unas muy buenas actuaciones. En los mayors. Que también es un papel obligado para G2. Pero. Ya digo. Es más fácil. Vettel. Irte con un buen saco de puntitos. Como va a hacer por ejemplo Navi. Con 510. Y en los siguientes stage. Pues no te juegas tanto. Virtu. Que se está jugando el todo por el todo. 12. Bajas ya. Para el australiano. Eliminando a Nath. Siendo la open kill para el jugador de APAC. El ex de APAC. Que está volando en el día de hoy. Y otra open death para el equipo de Navi. Que lo que decimos. Al estar con un pistón menos. Con una marcha menos. Estamos viendo como G2. Por ahora mismo. Les está pasando la mano por la cara. Es verdad. Que pues. Bajo el contexto. De que Navi ya es campeón del stage. Y cuidado con el prefire. Buenísimo por parte de Blur. Para eliminar a Kanto. A través de la pared. Interesantísima la jugada aquí. Por parte de Blur. Que quiere pelear todavía. Blur. Que no se quiere ir. No quiere bajar el rating promedio. Que lleva durante toda la temporada. Que le alza como mejor jugador del stage. En esta estadística. Quiere llevarse también. Esa baja rápidamente. Lo hacía Kanto. Citizen. Que acaba con Blur. 3 para 4. Y la ronda que ahora mismo. Se acaba de quedar aún más tocada para G2. Porque Citizen. Así lo determina. Citizen. Que suma ya 8 bajas. Solo ha muerto 3 veces. Sí. Y esto que si G2 no comete muchos fallos. Debería de tenerlo en la mano. Van a ser Sacred League. Toki. Saves los que intenten evitarlo. Pero realmente. Lo tienen complicado. Visto cómo está el partido. Y visto cómo está ahora mismo la situación. Tiene toda la pinta de que esto solo lleva a G2. Espero no gastarlo. Alex. Bueno si esto lo pierde G2 sería la mayor tropeada de la historia. En un partido intrascendente para Navi. No creo que tampoco vayan a remar tanto. Yo creo que Navi ha quedado ya para cenar. Navi ha dicho hoy termina más pronto. No se preocupen. Ya han celebrado la primera plaza del stage. Igual se han abierto alguna bebida alcohólica. Citizen acabando con Sacred League. Toki sobre Virtu. Y es un 2 para 3. Con 30 segundos. Con Kayak en situación de plantar. Y muy difícil de cortar el plante para Navi. Que ha vuelto a perder a Sacred League con humos encima. Citizen. Choff. Desde abajo. Con amor. Toki a volar. Citizen que es el mago de las granadas. Ha colocado dos perfectas. Y dos kills. Se va a quedar solo saves. 9 segundos para el final de la ronda. Esas candelas que caen por parte de uno. Meister. Y vamos a ver si saves puede llevarse la kill en este caso. Citizen al suelo. Vamos a ver si puede conseguir otra más. Puede intentar matar al que planta. Lo va a tirar un empat. Uf. Uf. Lo que podía haber pasado ahí Alex. No llegó a tiempo. Intenta el clutch con todos saves. Pero ahora mismo parece complicado. Lo cierra Kayak. Y qué bonito gesto de G2 que puso Nades. Que puso esas candelas para celebrar el primer puesto de Navi. Aunque la victoria va a ser para el combinado de Ocelote. Salvan la quinta plaza. Candelas. Fuegos artificiales para celebrar que estos dos equipos hoy tienen algo que ganar. Hoy tienen algo que celebrar. Primer puesto para Navi. Quinto para G2 en la mejor situación posible para ambos conjuntos, Vettel. Sí. Y al final, pues eso. Vamos a tener a un G2 en quinta posición. Virtus.pro que va a volver a quedarse en esa sexta plaza. Gracias. Gracias. Gracias.